No se ha inventado aún ningún tema Que dure una decisión Miro intrigarte cada noche a las estrellas Tengo un viejo telescopio instalado en mi balcón Haz un enigma en cada uno de nosotros El fuego eterno de la luz Sé que me costará la piel y algo más Cómo lanzarse por un encantilado al mar Un millón de maneras de olvidarte Tú y yo, incapaces de hablar Un millón de maneras de olvidarte Sí o no, sé que ya no volverás Sigo en el cielo de una ola Tota agonista de una dulce historia Mi mundo acaba en mi bolsillo Continuar el vuelo con las alas rotas Cuando el tiempo se detiene en el corazón Un millón de maneras de olvidarte Tú y yo, incapaces de hablar Un millón de maneras de olvidarte Sí o no, sé que ya no volverás Un millón de maneras de olvidarte Sí o no, sé que ya no volverás